Convocar una constituyente es locivo, un error y confunde al país. SANTO. Ex-presidentes congresistas y altos funcionarios aseguraron que la propuesta rompe institucionalidad en Colombia. Nuevas réplicas ha generado el anuncio del gobierno Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente según lo establecido en la Constitución del 91. Los recién nombrados ministros de justicia Ángela María Buitrago y el interior Juan Fernando Cristo aseguraron que solo la carta magna vigente garantiza los parámetros para llamar a este mecanismo. Aunque el presidente Gustavo Petro, el ex-canciller Álvaro Leiva y la bancada del Pacto Histórico hayan reiterado en oportunidades anteriores que ello también era posible a través del acuerdo de paz firmado en 2016 durante la administración de Juan Manuel Santos. La ministra Huitrago, una de las ternadas por presidencia para reemplazar a Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación y hoy sustituta de Néstor Ozuna en la cartera de justicia, fue la primera en hablar del asunto. El tema de la Asamblea Constituyente, yo creo que ya está resuelto por la misma Constitución, manifestó. Horas más tarde, el nuevo ministro de Interior, quien sustituye en el cargo a Luis Fernando Velasco, manifestó que una constituyente es posible bajo lineamientos constitucionales, pero también que iniciarse el proceso no estará completado durante los próximos dos años, que es cuando finaliza el gobierno Petro. Días después de estos anuncios hechos por el gobierno, siguen conociéndose las reacciones por parte de los sectores políticos del país, algunos a favor y otros en contra. El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que una constituyente sería un grave error. Esta discusión alrededor de la convocatoria de una constituyente es nociva, termina confundiendo y distrayendo al país que tiene otros problemas mucho más importantes. Dijo al tiempo sobre la propuesta hecha por Cristo, quien también hizo parte de su gabinete ministro. Además destacó que este camino de una constituyente por fuera de la constitución no es posible. Que no vaya el presidente a quedar del ridículo en Nueva York, tratando de buscar el aval del Consejo de Seguridad para algo que es abiertamente inconstitucional. Por su parte, el expresidente Alvaro Uribe les aprovechó su cuenta NX para afirmar que el desarrollo del país no puede estar supeditado a la incertidumbre constitucional. En Colombia se necesita trabajar, producir, generar empleo de calidad, resolver problemas sociales, tener seguridad. No puede ser que todo esto se siga retrasando por acuerdos del sector del país político, de personas que no trabajan ni dejan trabajar, que ahora quieren llevar a Colombia a una incertidumbre constitucional, a los cuales nos oponemos. Este miércoles, el exmandatario nacional vivió que también se había pronunciado, asegurando que lo que busca Pedro es perpetuarse en el poder. Este proceso genera la incertidumbre, desconfianza y fragilidad institucional, dijo. Por su parte, la procuradora Margarita Cabello dijo al nuevo siglo que es importante seguir reforzando y aplicando la constitución del 91, la cual fue fruto de una constituyente popular. Sigamos con ella y afiancemosla. Sentémonos en el presente y cuando el futuro llegue opinamos en ese sentido, manifestó la funcionaria. El país distraído. Desde la bancada del Centro Democrático en el Senado de la República surgieron más respuestas a los anuncios de mi injusticia y mi interior. La congresista María Perlán de Cabello afirmó que mientras Pedro distrae al país hablando de una constituyente, la guerrilla se toma a Colombia y somete a los ciudadanos. Por su parte, el excandidato a la presidencia Sergio Pajardo afirmó que tanto el mandatario como su recién nombrado ministro del interior, se equivocan si creen que pueden avanzar hacia una constituyente que, a su juicio, contribuye al desorden y la radicalización del país. Además, ambos se contradicen con las promesas de campaña y sus planteamientos recientes, corroborando por qué los políticos no tienen el respeto y la confianza de la ciudadanía, destacó. El ex ministro Juan Camilo Restrepo también emitió una dura réplica al anuncio del gobierno. Más allá de las volteretas mentales del nuevo ministro del interior que hace dos meses decía una cosa sobre la constituyente y ahora dice otra. Más allá del trabajo de lenguas constitucional que anda repitiendo el presidente Petro y que distingue entre asamblea constituyente y poder constituyente. Más allá de si un pacto nacional que nuevamente planteó el gobierno, el pastil. Más allá de todo esto, no sería bueno que el gobierno Petro respondiera a las preguntas simples pero fundamentales. ¿Qué problema de los muchos que tiene el país lo causa en la constitución del 91? ¿Qué acción para superar las dificultades múltiples que enfrentamos obstaculiza la carta vigente? Si bien el congresista Humberto Lacalle considera positivo algunos planteamientos del ministerio sobre la constituyente, como convocarle según la constitución, destacó que hay que tener cuidado en no entrar en un delirio constitucional. Hay un riesgo, es poco tardía esa idea y vamos a la mitad del gobierno y una constituyente es imposible convocar antes de dos años. El ministro tiene razón en que algunos temas no los ha tratado el congreso, por lo que hay que ir a una constituyente. Pero no entremos en el delirio constitucional y nos olvidemos de los graves temas en Colombia, respondió a El Nuevo Siglo. El alcalde de Medellín es candidato a la presidencia Federico Gutiérrez también expresó su desacuerdo. Reitero mi profundo desacuerdo con todo lo que parezca a los modelos fallidos que solo han traído miseria para América Latina. Las condiciones que hoy vivimos como país, donde tenemos un gobierno nacional cuyo objetivo es perpetuarse del poder, hacen que una constituyente se convierta en el peor atentado contra nuestra democracia. Soy el primer defensor de la constitución del 91. Ayer, el ministro del interior Juan Fernando Cristo volvió a hacer referencia a la posibilidad de explorar un acuerdo nacional que permita al país transitar hacia una asamblea nacional constituyente. Soy el primer defensor de la constitución del 91. Me parece muy importante señalar que el mandato es abrir un acuerdo nacional que nos permita convocar una constituyente ajustada a los términos de la constitución del 91 y de ahí deben surgir los temas de análisis que se deben mejorar, dijo a W Radio. También aseguró que lo que se está buscando es un acuerdo nacional que no divida, por el contrario, que una a los colombianos para lograr cambios necesarios en el país. Sobre las afirmaciones hechas por Vargas Lleras de lograr un cambio en los inmediatos, al considerar que dejar de la responsabilidad a un nuevo gobierno sería una pérdida de tiempo, respondió, ¿Puede ser válido y legítimo que pueda hacerse antes? Eso es lo que vamos a conversar con todos los sectores políticos.